Señoras y señores, amén Muy bien Vuelvo a Josué Primero lo ataca y le dice Bueno muchacho avisa y que está Porque te caigo arriba Es arriba que te voy a caer Pero el alquiler contesta Yo soy el príncipe de los ejércitos De Dios va a luchar Muy bien Dios me ha mandado Dios me ha mandado Josué A meterte el hombro A echarte parante Josué Dios Nos está enviando un ángel Para avisarnos De que nos preparemos Y vivimos una vida en santidad Apartada del pecado Para que no nos quedemos En la venida del Señor Amén Que Dios nos ayude Que Dios nos guarde Que el Espíritu Santo Redalguya nuestros corazones Y nos haga despertar En este tiempo Levántalo Señor De una manera sobrenatural Levanta Voy a leer La última parte Que me cautiva mucho Y es lo que quiero yo darte A tu vida Y yo también la voy a coger El príncipe de los ejércitos De Jehová Respondió a Josué Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo ¿A quién le dijeron Estas palabras? Éxodo Moisés A Moisés Hermanos ¿Usted nunca se ha preguntado Por qué Dios le dijo eso A Josué? ¿Nunca se ha preguntado? Yo si me lo preguntaba ¿Usted dirá Para el pastor Siempre anda peleando Con Dios ¿Por qué está lleno De preguntas? Ay padre A veces yo pienso Y digo A veces es mejor no saber Y uno adora a Dios Pero cuando usted Empieza a estudiar Y te empieza a leer Lo que La mente empieza A calcular Pero Yo estuve Acanizando ¿Qué significa Los zapatos? ¿Qué significa El calzado Para el pueblo de Israel? El calzado Significa Propiedad El calzado Significaba Para el pueblo de Israel Garantía El calzado Los zapatos Simbolizaban Autoridad También Un par de zapatos Puede Equivaler A un A un notario Público Valor legal Propiedad legal Oh pastor Un par de zapatos Oiga ¿Qué le pasa? ¿Usted recuerda La historia De Ruth? Ah La Biblia Rebella Una tradición Muy especial Ruth Vivió En la época De Pentecostés O El Sobac Que le llama La Biblia A la fiesta De Pentecostés Que nosotros Celebramos En Pentecostal Al término De toda Esta historia Resulta Que hay un familiar Más cercano De Ruth Que puede redimir Y Boaz Va y le dice ¿Tú quieres Redimir a Noemí? Y pensó Lombo En los terrenos Que tenía Y dijo ¡Wow! ¡Claro! ¡Claro! Y entonces Boaz le dice Cuando le redimas A Noemí Pues tienes Tienes una muchachita ahí Que se llama Ruth Y cuando te lleve Los terrenos Te tienes que casar Con él ¡Ah! ¡No! Porque voy a dañar Mis propiedades Voy a dañar Mi herencia Voy a borrar Mi nombre Para levantar El nombre Del marido De Ruth Y ahí Boaz Dispuesto A perder Su nombre Perder Su herencia ¿Cuánto vale Una mujer terrible Hermano? Los hombres son Dos Muchachos Cuando Se enamoran Hermano Eso es terrible Tiran dos Amano ¡Wow! Tiran dos Y eso fue Lo que hizo Boaz Tiró todo Amano Tiró todo Por ahí Para afuera Fueron a la puerta Estaban los ancianos Los llamaron Como testigos ¿Y cómo terminó El trato? Con un zapato Y ahí Se hizo el trato Quítate La sandalia De tus pies Porque el hogar Porque el hogar Que estás Santo es ¿Por qué Dios le dijo eso A Moisés Y ahora se lo repite A Josué? Porque Dios quería Que Josué Estuviera Planta Con planta En la tierra Así como Nació Desnudo Sin nada Así como vino Al mundo Nadie Nadie Y a Moisés Llegaba al piso A la tierra Al barro A donde él estaba Porque él podía decir Tú eres Dios Tú eres maravilloso Tú creaste el cielo Tú eres Adonai Tú sacaste el pueblo Pero estos zapatos Estos zapatos Son míos Y estoy Sobre mi propiedad Y estoy Sobre mi autoridad Pero el Señor Decirle Quitate los zapatos Le digo No tienes nada Y no eres nadie Y así es como Dios brega con nosotros No podemos entrar A negociar con Dios Con Dios No se puede negociar Con Dios Tenemos que rendirnos Sorrendir Rendirnos Hay un corinto muy lindo Se lo cantábamos Cuando era muchacho No sé Yo creo que aquí También lo hemos cantado Que dice Yo me rindo a él Yo me rindo a él Qué pena Que no me lo recuerdo Completo Todo No, yo no quiero cantar Para no avergonzar Aquí a los músicos Cantantes Después no van a querer Subir aquí al altar Quieren que va a ir Quieren que sepan Todo Esa voz de trompeta Quítate la sandalia De tu calzada Despojate Quítate del medio Y dile al Señor Aquí estoy Para que tú hagas Tu voluntad Conmigo Y tu nombre Sea engrandecido En mi vida Y después Desinclusión Celebrar La paz Entonces Viene la revelación Del ángel Vienen las tres cosas Que han pasado Y el capítulo 6 La conquista De Cristo Viene la triptomia Viene la revelación Viene la bendición Del Señor Algo grande Y algo maravilloso Viene para tu vida Aleluya El único El único Que te puede quitar Los zapatos Eres tu mismo El único Que se puede humillar Y decir Señor Aquí estoy Usa mi vida Hazme un instrumento Es el Señor Y tú Vamos a ver Voy a pedir a mi esposa Que se vaya a sacarnos ya Oh perdón Nuestra hermana Claudia Alonso Venga por aquí Por favor Voy a pedir a mi esposa Y Voy a pedir a mi esposa